Históricamente a la población LGTBI en Colombia, especialmente a la población trans, pues no se le ha escuchado. Nos encontramos en Bogotá, Colombia, donde estamos participando de este foro internacional que nos da la posibilidad de ir hablando en el marco de las enormes diversidades que hay y le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima entrevistada, Julieta Osorio, de Lindas House, un colectivo trans. Julieta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Claxo TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación, creo que es un espacio súper propicio para que empecemos a hablar y bueno, es un diálogo, ¿no? A ver, en esta lógica del diálogo, primero, ¿cómo te representas? ¿Cuál es tu representación en el marco de las diversidades? Bueno, yo soy una mujer trans, activista trans, también me reconozco así, hago parte en Cali de la Plataforma Distrital de Juventudes de Cali y represento a la Plataforma Distrital de Juventudes a nivel nacional. Sí, eso es como un poco lo que soy, como actista. En ese marco, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos en el marco de las luchas de las diversidades en Colombia? Entendiendo que todavía siguen rasgos de profunda discriminación, de profunda, sobre todo, persecución a las lógicas de las diversidades. Yo creo que hay dos cosas. Históricamente, a la población LGTBI en Colombia, especialmente a la población trans, pues no se le ha escuchado. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, no tiene un parámetro real de cuántas personas, cuánta población LGTBI hay en Colombia. No hay un parámetro mucho menos real de cuánta población trans hay en Colombia porque hay mucho subregistro, porque no cambiamos nuestros documentos, hay mucho acceso, poco acceso a eso. Entonces, es muy difícil pensarse políticas públicas, pensarse espacios de participación y de incidencia, si no hay realmente un conocimiento de la población por parte del Estado. Eso en primera medida. Tenemos una política pública LGTBI que está desde el 2018, pero que realmente con los gobiernos anteriores no hubo una implementación. Incluso el gobierno anterior tuvo una especie de tutela por parte de la unaveduría pública a nivel nacional para la política pública porque no se había implementado. Entonces hay unos atrasos grandes en materia como de políticas públicas, de acceso a muchos servicios, porque en Colombia la Corte Constitucional ha sido como un aliado para la población LGTBI y especialmente para la población trans. ¿Por qué? Porque ha sido un medio en el que, por medio de acción de tutela, por medio de demandas y demás, hemos podido acceder a derechos. Muchos de ellos en salud, donde la Corte Constitucional ha dicho que los procesos, por ejemplo, de cirugías y de tránsito, para las personas trans no son procesos estéticos, sino que son procesos que reafirman nuestras identidades. Entonces como que tenemos un gran bagaje de sentencias que protegen nuestra identidad, que protegen nuestros derechos, pero que como no existen políticas públicas que lo reglamenten, entonces pues realmente no pasa nada. En ese marco, tú hablabas de la documentación. Si tú quieres cambiar tu documento hoy, ¿lo puedes cambiar en base a cómo tú te sientes representada? Sí, específicamente sobre ello, antes podíamos hacerlo desde el 2006, se empezó a poder hacer el cambio de componente sexo en la cédula y el cambio de nombre, pero desde el año pasado, también por una demanda de tutela en la Corte, también se incluyó que en el documento de identidad pudiera haber la opción de registrarse como no binaria o como un tercer género, que eso realmente es un avance importante. Es un avance importante porque hubo esta sentencia, pero no porque hubo un afán del Estado por llegar a esas poblaciones. Y aún hay una deficiencia porque muchas registradurías igual no tienen el conocimiento de que eso se puede hacer, de cómo es el protocolo para atender a una persona cuando llega así. Entonces como que existen estas sentencias que nos avalan, pero igual hace falta como implementación de protocolos. ¿Qué pasa dentro de las juventudes? En el cual entiendo que hay una parte de las juventudes que entienden la diversidad como algo mucho más común y parte de la vida cotidiana, pero también vemos en otras partes juventudes muy en el marco de lo conservador, de las nuevas derechas, de las extremas derechas. ¿Cuál es tu análisis? Tengo una experiencia súper importante en eso que viví, precisamente cuando yo llegué a esos espacios de participación nacional y que empecé a ocupar este cargo en la plataforma nacional, como que yo llegué a confrontar esos espacios, porque soy la única mujer trans, porque realmente no había una agenda LGTBI que la plataforma de juventudes tuviera, sino que había un par de propuestas que decían como comentar la no discriminación, eso pues realmente no es una propuesta de fondo. Entonces como que llegué un poquito a romper esos espacios y entonces mi primer encuentro nacional, por ejemplo, fue un encuentro de cultura del Ministerio de Cultura, donde iban a trabajar como un poco la política pública de juventudes, el programa de estímulos, como recoger información acerca de ello. Y entonces en el espacio había consejeros nacionales, el subsistema de juventudes a nivel nacional, en el que participamos tiene dos espacios, el Consejo de Juventudes, que es elegido por votos, y las plataformas, que es donde cualquier organización juvenil puede participar. Yo represento las plataformas, entonces en ese espacio nos reunimos todo el subsistema, consejeros y plataformados, como a generar discusiones, a trabajar, a crear un documento para presentar al Ministerio y demás. Yo tuve unas reflexiones en torno a cómo ellos trabajaban metodológicamente, no me pareció lo más correcto, como que no trabajaban mucho X, fue una percepción y hice un comentario de eso. Entonces justo la réplica que hubo sobre el comentario que yo hice fue, no, no pasó nada, eso es un trans show cero de la plataforma, pero no, no pasó nada, y yo los interpelé ahí y les dije que, les di mis argumentos, no sé qué, y entonces como que todo el tema se reducció aquí en un trans, y entonces la nota de voz seguía como diciendo, es que no, pues es un trans, es un hombre, y se refería todo el tiempo a mí en masculino, no sé qué, y yo dije, mierda, estamos en un espacio supuestamente de jóvenes, de supuestamente líderes juveniles, que se han pensado las cosas y se les hace mucha dificultad usar un pronombre adecuado, porque en todos los espacios que yo llego, precisamente era algo político, porque en todos los espacios donde yo llego yo me presento a Julieta Osorio Rojas, mujer trans, entonces como que no hay esa dificultad de saber cuál es el pronombre que usar, porque no me preguntaron, porque en todos los espacios me enunció desde allí, se sabe que si estoy delegada ante la plataforma nacional de juventudes, que es un espacio paritario y soy la mujer que aparece ahí, pues ese es el pronombre que tienen que usar, entonces como que había un ejercicio como de mierda, si no entienden ni siquiera cómo usar los pronombres, cómo van a decir, porque el Consejo Nacional tiene una comisión que trabaja el tema LGTBI, y yo decía, cómo van a decir, qué saben de eso, si ni siquiera saben un pronombre, entonces como que ha sido un espacio de confrontarse realmente, en el que he podido participar, por ejemplo, con otras mujeres trans, una hermana mía muy cercana de mi colectivo también, Alexia Astún es consejera municipal por Candelaria, una región del Valle, entonces como que he podido llegar a esos espacios con otras y empezar a generar las discusiones que son necesarias, porque a veces sí creemos eso, que las juventudes ya vienen con el chip deconstruido y es necesario también hacer un trabajo, entonces es como un poquito lo que hemos vivido. ¿Me quieres contar qué significa esa bandera que tienes atrás tuyo? La bandera trans representa como a todos los distintos tránsitos, a las mujeres trans, a las transmasculinidades, yo siento que también poner una bandera distinta a la LGTBI es necesario porque han sido unas luchas muy específicas, en general las luchas LGTBI a nivel mundial han sido gestadas por las mujeres trans y por las personas trans, entonces con el marketing y con un montón de cosas la lucha se ha perdido y se ha llevado como a otro lado, entonces es necesario también nosotras y nosotres y nosotros agruparnos y pues tomar unos símbolos que nos representen. Julieta, por último y agradeciéndote enormemente por la entrevista, estamos en un marco de diálogo social, ¿cuáles son las expectativas tuyas, particulares, pero del colectivo? Y realmente si piensas que pueda terminar en políticas públicas, no solo para Colombia, sino pensando en toda nuestra América. Justo, siento que es un escenario muy importante porque la semana pasada estuvimos en el Encuentro Nacional Trans, donde activistas de todo el país nos reunimos en torno a la creación del proyecto de ley de identidad trans para presentarlo al Congreso y aún estamos como un poquito en pañales, digamos de alguna forma, entonces siento que estos escenarios son propicios para, por ejemplo en el caso de Clasco, poder hacer una alianza que nos permita técnicamente fortalecernos un poco más, en el caso del gobierno nacional, pues que se empiecen a pensar que los movimientos sociales estamos exigiendo que haya una ley que se proteja nuestros derechos y específicamente siento que en el contexto latinoamericano tenemos un contexto muy importante de ley de identidad trans, tenemos en Uruguay, tenemos en Chile, como que se ha venido trabajando en eso, entonces siento que podemos tomar también todas las experiencias que ha habido a nivel de región como para nutrirnos de esto y siento que es una apuesta que vamos a empezar a mover mucho el movimiento trans en Colombia porque pues hay que saldar esa deuda histórica, entonces vamos a empezar a hacerlo todo, vamos a movilizar que las marchas del orgullo de este año sean en torno a la ley de identidad trans, vamos a empezar a movernos como fuertemente en eso. Pulita, muchísimas gracias por esto y nos seguiremos encontrando para seguir pensando el diálogo social. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.